Bien amigos, pues continuemos con más dibujos ahora, cartunes, gamers, haz de cuenta voy a hacer un jugador o una jugadora de un juego, ya no recuerdo como se llama, pero se llama Shirley Brown Para ver como hago Shirley Brown en esos instantes, primero voy a hacer el cabello va, así voy a empezar, así, yo creo que como por acá, ajá Tiene un cabello extraño, es un juego que nunca he jugado, pero bueno, la persona que me lo recomendó, quiere que lo hiciera o no quiere que lo haga En su versión normal y en su versión para adultos, por la ley copa desde luego, no queremos que todo ese arte se vaya por la basura Bueno, de hecho tengo todos los videos bien guardados por si a alguien nos quiere descargar y honrarme cuando muera, ¿vale? ¿Qué les parece esa gran idea? Honrarme cuando muera Es de lo mejor amigo, es de lo mejor Que nos estén mirando nosotros y que nos estén mirando nosotros Eso 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mano va como por acá, ¿no? Como que está muy grande, ¿no? Aquí le voy a ponerle menos, no como que baja demasiado. Aquí le voy a ponerle menos, no como que baja. Aquí le voy a ponerle menos, no como que baja. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. O si por... ¡Tarán! En Super 5 normal, eh, amigos. ¡Eso es todo! ¡Woohoo! ¿Cómo se llama? Shelly Brow. Shelly Brow. Es un juego de lo más seguro. Yeah.